Bueno pues bendiciones mi gente, Dios los bendiga a todos, espero que tengan un lindo día Este, aquí nuevamente con el motor 4.7 Ya explique algunas cosas en otro video de este, pero En esta ocasión voy a reemplazar esta correa, aunque el cliente no lo ha pedido Pero yo tengo una usada allí Y como estoy pasando todas las partes del otro motor a este, pues Se me hizo fácil reemplazar la correa de una vez para que no le de problemas en un futuro Ahorita lo que voy a hacer es mostrarles las marcas del timing chain Este es del lado del chofer Y ustedes pueden ver que hay una T Y aquí este rotor, este engranaje Trae lo que es una pequeña marquita que coincide con la que está en el house Prácticamente en el motor, en el block O en la campana como le quieran llamar del timing Este, o en la carcasa, aquí ahí está la marca Y coincide con la ranurita que tiene Este, ahí está la raya Y allí se puede observar Del lado del pasajero también tenemos la otra marca Que nos va a coincidir con la carcasa del, o la tapa del timing chain Y aquí está, este es del lado del pasajero No es la T, es esta Pero antes de que ustedes hagan eso Siempre es bueno asegurarse de ponerlo en punto muerto Que es en este cero, le damos vuelta al motor en el tornillo acá Y lo ponemos en punto muerto Y allí, este Otra de las cosas que yo uso de la vieja escuela Es, este Por ejemplo en este carro el orden de encendido El pistón número uno va al lado del chofer Y nos vamos a dirigir por el tapón del aceite Entonces lo que hago yo es sacar la varilla del aceite Y asegurarme que mi pistón número uno Este arriba La posición de arriba Y esto me asegura más Me da una seguridad más De que el carro está a tiempo Eh Pues bueno Ya que removemos la polea Este Vamos a remover también este Este plástico Lleva unos tornillitos 10 Y también aquí ya me Ya me adelanté un poco para marcarles acá Porque aquí abajo cuesta ya la marquita Pero más o menos va a concidir Se van a dirigir así va a quedar Y allí Allí donde ven la marquita esa Allí al fondo Allí lleva como un pequeño piquito De aluminio Una pequeña bolita Entonces ustedes allí se dirigen Y Más o menos este diente le va a quedar así Y en esta parte de acá En esta abertura de ese hoyito Que está allí Este otro diente Va a quedar en esta forma Así Así va a quedar Pero nuestra dirección Siempre tiene que ser Este Con el pequeño Con la pequeña bolita Que está allí Ahorita ya la marqué Pero ahí hay una bolita Donde está el saquecito ese Del engranaje Ahí hay un pequeño punto Como de 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 aluminio Y aquí Pues aquí abajo Le puse algo también De marca Para Que concida todo Pero aquí en realidad No No lleva mucha cosa El chiste está aquí Entonces Se dirigen por ahí Y pues como ya lo pusimos Primero Punto muerto En el cero de la tapa Siguiente El pistón número uno Está arriba Y las marcas De aquí arriba Nos están concidiendo Así que En esta ocasión Voy a proceder A reemplazar la banda Y bueno Les dejo este consejito Por ahí